La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, la FAMER, desarrollará un acto con mujeres mañana en Ciudad Real, bajo el lema Las mujeres rompen barreras jurídicas y sociales. La FAMER celebrará el Día Internacional de la Mujer, bajo el lema Las mujeres rompen barreras jurídicas y sociales. Lo hará, así lo ha anunciado su presidenta nacional, Carmen Quintanilla, con un acto con mujeres que tendrá lugar mañana en Ciudad Real y que comenzará a las 11. Este acto estará compuesto por mujeres del medio rural referentes en diferentes sectores profesionales y de la sociedad civil. Quintanilla considera que el Día Internacional de la Mujer es un día para reivindicar y no para hacer ideologías. Una jornada para denunciar, entre otras cosas, que el desempleo sigue teniendo rostro de mujer. Yo también quiero denunciar en estos momentos, cuando mañana vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, de AFAMER, aquí en Ciudad Real, quiero denunciar que el rostro de la mujer sigue siendo un rostro del desempleo, sigue siendo el rostro de la falta de empleo. Si hoy hablamos de la población activa en España, el cierre del año 2018 nos da unos datos todavía escalofriantes respecto a las mujeres. Solamente 1.574.000 hombres hay desempleados en España, mientras que las mujeres son 1.750.000 mujeres. En esta línea, AFAMER también se plantea entre sus objetivos el acceso de la mujer a la educación y combatir desigualdades como la brecha de género en la salud. Quintanilla informaba hoy de que AFAMER participará el 15 de marzo en la 63 sesión Comisión Jurídica y Social de la Mujer. Esta tendrá lugar en la sede de Naciones Unidas de Nueva York. Yo también quiero decir algo muy importante. El 50% del crecimiento económico en los países de la OCDE ha sido muy importante en los últimos 50 años y se ha debido ese crecimiento económico con la incorporación de las mujeres al derecho a la educación. Se espera que al acto de mañana acudan aproximadamente 150 personas.